Omar Andrés Zapata, que es otra de las personas destacadas en el mundo, es científico de datos y ya vamos a ver dónde está Omar a esa hora de la mañana que nos atiende, 7.56. Omar, un gusto saludarlo y desde qué parte del mundo está. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, estoy en este momento en Ginebra, en Suiza, en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. Qué bueno, Omar, y queremos hablar de esa experiencia como antioqueño que hoy se destaca allí en Europa. Cuéntenos qué es lo que hace usted allá, Omar. Sí, el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares es, digamos, el centro de investigación en física de partículas más importante en el mundo. Aquí lo que estamos tratando de explicar es el origen del universo y de qué está hecha la materia. Pero hágame, por favor. Mi trabajo acá es como desarrollador de software y científico de datos. Yo desarrollo herramientas para que los físicos de partículas puedan hacer los descubrimientos a través de los datos que se toman en los detectores que tenemos acá en los aceleradores de partículas. Menos mal, no tengo pelo porque me acaba usted de despeinar otra vez. ¿Qué despeinada? ¿Cómo llega usted? Porque para la gente que nos ve, está más de un homenaje con estos que apenas llegan a la audiencia, estos antioqueños que están por el mundo, haciéndonos sentir orgullosos. Pero ¿cómo llega usted a este centro que es en Europa el más importante del mundo en materia de estudios nucleares? ¿Cómo llega usted allá? Sí, bueno, primero que todo, yo nací en Caracol, Antioquia, pues. Yo soy hijo de padres campesinos. Mis padres se movieron a la ciudad para darnos estudio a nosotros, a mi hermano, a mi hermana y a mí. Yo me, digamos, me enrolé con el grupo de física de partículas de la Universidad de Antioquia, que es con el grupo con el que he trabajado toda la vida, pues, haciendo análisis de datos y desarrollo de software. Estando en este grupo, allá en la ODEA, apliqué a varias convocatorias de Google para trabajar con el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares y, debido a la calidad, pues, de las propuestas y de los códigos que les hice, ellos me aceptaron. Yo trabajé con este proyecto tres años. Yo hice tres Google Summer of Code, que es el proyecto, pues, que patrocina Google. Después ellos me invitaron acá a ser estudiante de verano en un proyecto que se llama Summer Student. Y después ya me ofrecieron una posición más permanente. Ahora soy E-Fellow. Es una posición en la que ya llevo dos años. Y acá estoy, trabajando en análisis de datos para, no solo para hallar física de partículas, sino que también estoy trabajando en asuntos de medicina. Sí, estamos trabajando en algoritmos para detección de cáncer, especialmente en el cerebro. Y también análisis de datos para detectar COVID en imágenes de rayos X. Omar, qué impactante nos conmueve de verdad, pues, ese recorrido suyo, su inteligencia, el esfuerzo que ha tenido para llegar hasta donde está. ¿Cuál sería, Omar, el mensaje? Te voy a tratar de vos. ¿Qué le darías a los jóvenes de Antioquia, a la gente de Antioquia? Bueno, lo primero que uno tiene que hacer en la vida es encontrar la pasión, ¿cierto? Yo creo que yo encontré la pasión en la ciencia. Y como yo fui criado por una familia donde mi hermano es físico, mi hermana es socióloga. Y mis padres me implantaron, pues, todos esos valores antioqueños de pujante, chavo palante, de trabajador. Yo creo que todo eso mezclado hace que uno como que mire hacia adelante siempre, ¿cierto? Como que se ponga retos y los enfrente. Yo creo que es importante encontrar la pasión y tratar de superar esos retos que le pone a uno la vida para, digamos, lograr, pues, poder llegar como tan lejos, ¿cierto? Omar, lo tengo que despedir ya, pero yo quisiera una pregunta pequeñita. ¿Estraña Caracolí? ¿Estraña el Magdalena medio? ¿Estraña las marranitas sobre los rieles? Llevo dos años sin ir a Colombia, ya es bastante tiempo, pues, porque por la pandemia, no sé, uno no lo ha movilizado. Ustedes saben cómo estuvo el todo, pero obviamente extraño muchísimo a mis amigos, mis profesores, la Universidad de Antioquia. Extraño toda mi tierra, claro, la comida, sí que la extraño. Aquí tenemos pan de quesitos, mírelos. Pan de queso. ¿Para qué se antoje más? Pancocho. Omar, pues, qué alegría saludarlo, esa sonrisa que usted nos entrega, esa buena energía. Lo admiramos mucho y muchísimos éxitos. Lo esperamos también por acá cuando venga a Colombia. Un abrazo. Claro que sí, Fran, nos vemos. Un abrazo. Un abrazo. Antioqueños que se destacan por el mundo. ¡Bせ sanction! ¡Bancocho! 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 ¡Gracias!